Si te sirve de algo me ayuda, con gusto te ayudaré Te diré como es ella, lo que ella conlleva, lo que ha sido y lo que es Caminante en la vida sin saber donde iba y que en ti se refugió Como niña indefensa con un futuro incierto pero nunca por amor Ríete de todo, ríete de ella, que ella está impidiendo que tú seas feliz Ya no soportes más esa agonía, tener que llorar queriendo reír Ríete de todo, ríete de ella, que ella no merece que le des tu amor Que ella no sabe que son sentimientos y desconoce la palabra amor Y si es que no deseas escucharme, tu amor te lo impide ver Tú la amaste veras y de esa manera crees que al fin te va a querer Caminante en la vida sin saber donde iba y que en ti se refugió Como niña indefensa con un futuro incierto pero nunca por amor Ríete de todo, ríete de ella, que ella está impidiendo que tú seas feliz Ya no soportes más esa agonía, tener que llorar queriendo reír Ríete de todo, ríete de ella, que ella no merece que le des tu amor Que ella no entiende que son sentimientos y desconoce la palabra amor No te quiero más en mi vida No te creas que tú eres tan buena, nena Olvídate de mí, no te quiero más en mi vida Olvídate de mí Fuiste parte de mi vida, pero Olvídate de mí ¡Gracias! 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 Ríete de todo, ríete de ella, ríete pidiendo que tú seas feliz Que no se fuertes, no haces agonía, querer que llorar, queriendo reír Ríete de todo, ríete de ella, que ya no merece que le des tu amor Que ya no entiende que son sentimientos, y desconoce la palabra amor No te quiero más en mi vida, olvídate de mí No, 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 ya no te quiero, ya no te quiero Olvídate de mí, no te quiero más en mi vida, olvídate de mí No te quiero más en mi camino, ahora te digo, olvídate de mí No te quiero más en mi vida No te quiero más en mi vida, olvídate de mí